Muy buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol, donde tenemos un fin de semana más que accidentado, más que quizás pudiendo contar los goles que vivimos esta fecha, tuvimos, bueno, principalmente, si bien tengo que hablar de renuncias y de problemas de barras, lo primero que nos está aconteciendo en estos momentos es que se suspendió el partido entre Colón y Atlético de Rafaela, un Colón que decidió, el partido se iba a jugar primeramente a las 17 horas, el día de hoy se decía a las 18 y después de eso los jugadores de Colón decidieron no presentarse por una deuda que tiene la institución con ellos, así que después se pospuso ese partido desde las 18 hasta las 20, 30 horas y definitivamente después el árbitro escribió en la planilla que el partido no se jugaba por la falta de... porque los jugadores del equipo Zavalero no se presentaban en cancha. Agremiados está intentando hacer todo lo posible para lograr que el partido se juegue finalmente, no que se le quite puntos a Colón por no presentarse, que se le quitarían 3 puntos, además de darle los puntos a Rafaela por no haberse presentado. Está intentando que se termine de jugar para que no se vean perjudicados. Aparentemente el día de mañana parte de esta comisión directiva de Colón va a renunciar. La deuda que tiene con el plantel es grande, a partir de ahí es que Boca entra en juego también, dando plata a la institución de Santa Fe y quedándose después con derechos de pases en alguno, ahora lo vamos a desarrollar bien. Así que empezaría contando todo el resto de lo que tengo en lista para decir, pero me parece que lo principal es esto, estoy intentando comunicarme con la gente de Colón a ver si podemos no tener la palabra porque obviamente no van a salir a ver en estos momentos, pero a ver si podemos tener un poco más las cosas claras. También, la otra cosa, no sé por qué se está riendo Guido, porque esto es algo muy serio. Porque es simple, si vos no conseguís una comunicación directa con Colón, no la consigue nadie. Bueno, gracias. También algo que no se televisó, no se pasó, no está en ningún lado, es que hubo incidentes en la cancha de Colón. Como se suspendió el partido, se empezó a desalojar a la gente, la voz del estadio pidió a la gente que se vaya. Como todavía no estaba confirmado que no se iba a jugar el partido, la gente volvió a recurrir al estadio y empezaron a haber problemas entre la hinchada y la policía. Hubo balazos de goma, muchas corridas, sí estaba la policía montada, porque además a todo esto, desde las 6 de la tarde hasta ahora, todavía había gente que decía, bueno, me quedo un rato en el club, después subo otra vez. Definitivamente esto también forma parte de los problemas que está atravesando el equipo santafesino. María Clara Rositano, mi nombre. Luciano Castro nos está operando. ¿Todo bien, Ale? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Sí, es difícil no empezar hablando de Colón, digo, ¿no? Pero voy a tratar de evitar un poco el tema, digo, así, después lo desarrollamos y no empezamos así, no se hace largo esto. Digo, ayer estaba viendo el partido de Boca por la noche y hubo una jugada que justo recién salió acá en el debate de nuestra jugada Molinete y el jugador de Acero, ¿no? La de Pérez. Entonces, el Cata Díaz cae después de esa jugada del planchazo de Pérez, no exagerando la situación. Se levanta y Pérez no es expulsado. Una patada que era para Roja, pero sin ningún tipo de duda. Entonces, digo, yo escuchando también los comentarios del periodismo, digo, ¿cuántas veces escuchamos al periodista que relata, en este caso, no sé, era Araujo, sino Julio Ricardo comentando, o quien esté relatando por radio también, caerle al jugador por la exageración, por fingir, por tirarse. Digo, Furch previamente se ha amonestado por esto también. Ahora digo, también hay que hacer hincapié en los jugadores que no se quedan exagerando y se levantan y quieren seguir jugando, porque no vi eso o no escuché eso en el relato del partido. Me parece que, bueno, ayer el caso era Araujo y Pacini, pero es más, con Pacini coincido más de lo que estoy en desacuerdo. Pero no se hace hincapié en eso tampoco. La patada de Pérez es de expulsión, sin ningún tipo de duda. Y el árbitro le pasa lo mismo que le pasa al periodista. Ah, se levantó, siguió jugando, bueno, fue una patada más. No, no fue una patada más, porque si lo agarra con el pie apoyado en el piso, hoy estamos hablando de otra cosa, que el Cata Díaz, la fecha que viene, no es que no la juega por haber llegado a las cinco amarillas, sino no la juega por estar lastimado, ni la fecha que viene, ni varias. Entonces, digo, yo entiendo, ahora recién pasa lo de Colón y se pide solidaridad a la gente de Rafaela, que los jugadores tengan solidaridad con los jugadores de Colón. ¿Y esto no es solidaridad también? ¿Casi lastimar a una persona? Digo, me parece que el periodismo también tendría que hacer un poco más de hincapié en estos casos, porque lo hace cuando esto pasa dentro del área, no sé, con jugadores como, por ejemplo, Martínez, Correa, los rapiditos que se dejan caer en el área, enseguida lo marca el periodismo. Me parece que tendría que hacer un poco más de hincapié en estas cosas, que podrían terminar en algo peor, una lesión por mucho tiempo. Sí, a mí, con lo que estabas diciendo, ¿sabés a quién es el principal jugador que siempre se levanta y nunca se destaca? Por lo menos, no por eso, no se lo destacan los relatos por eso, sino sí por otras cosas que hacen el resto de la cancha. Es el mejor jugador del mundo, Messi. Messi siempre le pegan, lo tiran, le agarran de la camiseta, le hagan lo que hagan, se levanta igual y nunca se lo destaca, por eso que me parece que también es uno de los mejores o de los jugadores más completos desde ese punto de vista por esto, porque no se quedan criticando y siguen de largo. ¿Todo bien, Maxi? Hola, buenas noches, Clary. Buenas noches para todos los oyentes que están del otro lado. Miro la tabla de posiciones y veo cuatro equipos en tan solo dos puntos de diferencia. Cierto es que está por jugar Newells en cinco minutos, pero por ahora solo dos puntos separan a cuatro equipos a falta de tres fechas. Se está poniendo un poquito interesante el campeonato, solamente por la paridad de las unidades. Newells, que sigue puntero, viene de sumar, como ya lo hemos dicho, apenas tres puntos de los últimos 12 en juego. Hay que ver qué pasa hoy en su visita contra Tigre, pero el campeonato se está poniendo interesante. También lo podría poner a Boca, porque está solo a tres unidades del hasta ahora puntero San Lorenzo, pero me quiero tirar atrás lo que dije antes de que empiece el torneo, que era uno de los candidatos junto a San Lorenzo. Boca hoy, ayer por lo menos, terminó de mostrar que casi que no fue nunca candidato a este torneo. ¿Todo bien, Guido? Sí, todo bien. También contento porque uno de los peores equipos del momento del fútbol argentino, como lo es para mí River, está a un paso de la clasificación a la Copa Libertadores, porque todo indica que... Perdón, perdón, ¿puedo preguntar por qué uno de los equipos del momento? Uno de los peores equipos del momento. Ah, peores, no, no escuché la palabra peores, escuché uno de los equipos del momento. Uno de los peores equipos del momento del fútbol argentino, que lo es River, está a un paso de clasificar a la Copa Libertadores. Lo peor es que le podría pasar. Bueno, está a un paso de clasificar a la Copa Libertadores, porque todo indica que el campeón no sale de San Lorenzo o Newells. En el peor de los casos saldría Lanús, y también River clasifica, salvo que de un milagro de un batacazo a Arsenal, después River clasifica. Y eso sale campeón, River no clasifica a la Copa. Es verdad. Siendo Newells o Arsenal es que clasificaría a River. Bueno, igual para el caso es lo mismo, es paupérrima la clasificación a la Copa Libertadores. Después contentísimo que mi gran amigo Pablo Lunati volvió a dirigir después de ocho meses, está haciendo lo propio en el partido entre Independiente 1, Douglas Hay 0, con este resultado del conjunto de Avellaneda se ubica a un punto de los tres que están ascendiendo hoy por hoy. Así que probablemente el rojo, si todo marcha así, lo veremos la próxima temporada en primera edición. Y después contento, ahora te voy a explicar por qué contento, por un gran amigo, un gran conocido si querés, y gran más que conocido de Clarita, Nicolás Otamendi, va a jugar en horas nada más en amistoso entre Argentina y Bosnia. ¿Querés que te agregue algo, perdón, de Lunati? Si hoy dirige, termina bien su actuación, va a ser considerado para las fechas número 17 de Primera División. ¿Me da la vía de comunicación? No, no le cayó, le cayó como un balde de agua fría eso. Sí, sí, increíble, increíble, ¿qué te puedo responder? Esa es Argentina. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, mandándonos un mensajito a través de nuestra página, Metegol Programa. También nos pueden enviar un tuit a arroba metegol740. Nos pueden mandar un email a programmetegol arroba gmail.com. Y después también pueden escuchar... Que vos tenés abierto todo el Facebook y el Twitter para hablar con todas las... Como siempre, como siempre, les respondo al toque. Y pueden escuchar nuestras notas en nuestra página, en nuestro canal en YouTube, que es Metegol Radio, y también pueden visitar las notas de manera inscrita en programmetegol arroba gmail.com. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3. Mientras Guido termina de desgrabarlas del fin de semana, las subimos. Quiero que lo sepan, si no, no pueden estar. Si no, nos mandás un mensajito de texto al 11-6-3-2-1-3-0-2. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 15-5-9-20-2-9-0-1. Auspicio este programa... Sueños Dorados, los mejores colchones como... Librería Giraud, el libro que buscás, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4-296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. Si de fútbol querés saber, te apasionan los partidos. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3. Si no, nos mandás un mensajito de texto al 11-6-3-2-1-3-0-2. Lo que sí puedo decir, a ver si es esto... Sí, se atrasó el partido de Tigre-Newbens por todo lo que estuvo sucediendo en esta fecha. Como se atrasaba el partido de Colón, hasta las 20-30 horas, es que el partido de Newbens se va a jugar 21-15. Si mal no me estoy enterando en este momento. Lo vamos a confirmar y lo vamos a decir en un ratito nada más. Así que tenemos tiempo para las formaciones. Y no sé por qué quieren empezar. Y me parece que lo más pronto, por lo menos, es hablar lo que pasó hace un ratito. No sé cómo lo ves vos, pero me parece que no podemos dejar por alto... Esto que no sé si llamarle... A mí, sinceramente, me sorprende. Iba a decir que no, pero salir un poco de ese papel a veces que tiene acostumbrado el periodismo y hacerse el indignado y decir, bueno, ya no me sorprende nada. A mí la verdad que me sorprende, digo, porque... Acá es cuando me parece que después pedimos que la gente use el raciocinio, ¿no? Es imposible, porque yo entiendo. Acá el jugador, aparte de ser jugador, es un trabajador. Tiene que estar al día. Tiene que cobrar. Pero esto no es una empresa. Acá hay un socio que abona la cuota, con todo el sacrificio del mundo. Fue a la cancha. Anda a saber si no pidió permiso en el trabajo, porque hoy es día de semana. Entonces, digo, se le está faltando un poco el respeto también al hincha. Después, obviamente, que el jugador se puede sentir que se le falta el respeto a él porque el dirigente no le paga su sueldo, que es lo que corresponde. Y que después se verá, si es culpa del dirigente, contratar jugadores que después no va a poder hacerse cargo de su sueldo. Pero acá hay un partido de fútbol. Acá hay gente que está dejando cosas por ir a ver el partido. Yo entiendo, el jugador tiene un derecho, genera mucho. Pero acá me parece que se le está faltando el respeto al hincha. Básicamente eso. Y después, ¿qué queremos pedirle? Digo, si nos paramos de la otra vereda, ¿qué le vamos a pedir? A Rafaela que se solidarice con Colón. Cuando Colón le debe plata a Bastía y hoy Bastía juega para Rafaela. Va a decir que me tengo que solidarizar conmigo mismo. Es medio ridículo todo. Pero me parece que acá al jugador de Colón le está faltando un eslabón que es pensar en la gente. Bueno, pero ¿quién piensa en la gente? Decime uno solo qué piensa en la gente. Ya poner un partido un lunes a las 3, 4 de la tarde es no pensar en la gente. Es así, no les importa. Acá lo único que importa es el contrato que tiene la AFA con la televisión. Nada más. Es tan simple como eso. Y ya hace varias fechas, varios torneos, varios años que venimos hablando de lo mismo. Acá no está armado para que la gente vaya y disfrute. Porque es así. La gente, todos los partidos tienen problemas. Sea con un equipo, sea en el otro, sea en alguna provincia o en otra. Todos los partidos hay algún problema. En este caso, es justamente porque se suspende un partido. Pero después, así podemos hablar de muchísimo. Por ejemplo, no sé, mencionar, después lo vamos a hablar más a fondo, pero lo que pasó en la cancha de Quilmes el otro día con los jugadores de Racing es inadmisible. No puede pasar. Es una cosa de loco. Todo porque tenía el escudito de Racing y lo fueron a apretar los barras bravas para que se vayan de la platea. O sea, es cualquier cosa. A los que también se vieron afectados, obviamente, la gente de prensa de Racing que estaban ahí. La verdad, yo a mí ya no me sorprende. La verdad no me sorprende. Y después, con respecto a los contratos que decías vos, Ale, es una vergüenza que la AFA firme estos contratos. Porque recordemos que los contratos se firman en tres partes. Una es el jugador, una es el club y la otra es la AFA. Es tan simple como eso. La AFA acepta estos contratos y así les va. Sí, yo creo que todo me parece que se solucionaría con una auditoría. Una buena auditoría. Más sabiendo que la plata con la que están contando los clubes está saliendo de la AFA. Y la AFA se está manejando con plata el Estado también. Entonces, me parece que no estaría mal hacer una auditoría. Creo que se está haciendo en algún punto, pero en algo se está fallando también. Voy a dar un ejemplo. En algo se está fallando. El otro día se dieron a conocer, no sé si son reales, creo que sí. Pero Clarita nos va a saber decir bien. Los números de la renovación de lo que sería el próximo contrato para Ramón Díaz y su plantel. Que eran alrededor de 32 millones de pesos. ¿A vos te parece que un club como River está recontrafundido? Y está jugando porque, no sé, simplemente es un equipo argentino. Porque si estuviese en otro país del mundo no lo haría. Pero, ¿a vos te parece que renueve por esa cantidad de plata a un técnico encima? Como si Ramón Díaz fuera el Pep Guardiola. ¿Qué ganó Ramón Díaz? O sea, ganó una cosa de cada cosa hace 20 años. Una cosa de cada. Bueno, yo de eso quería hablar también de lo del contrato de Ramón Díaz. No sé si hacerlo ahora o después, más tarde, cuando hablemos de River. Perdón, Ale, para cerrar, si querés, ahora Colón y pasamos a River. Lo que me queda de novedades de Colón es eso, lo que ya anticipamos al principio. Mañana renunciaría a parte de la comisión directiva. Hay algunos jugadores que se le acercaron a los dirigentes y le dijeron, hasta que ustedes sigan estando y nos deban la plata que nos deben, no nos vamos a presentar a jugar. ¿Sabés qué es lo mejor que le puede pasar? No solamente, sino de hoy en adelante en los partidos. Bueno, lo mejor que le puede pasar a Colón es que le descuenten los puntos como marca el reglamento. Recién ahí van a tomar conciencia. Perdón, pero no, no es lo mejor que le puede pasar. Porque la gente de Colón, el hincha que va, como Ale remarcaba, todos los meses a pagar su cuota, no tiene la culpa de tener una dirigencia que se termine llevando conciencia. No es lo mejor cuando te descuentan las cosas. Es como se dice... ¿Ya le descontaron 6 puntos, Guido? ¿Parece que no tomaron conciencia? ¿Pero por otra cosa? No, tiene que ver con lo mismo. No, es todo lo mismo, Guido. Me parece que con descontarle puntos, lamentablemente... Que le descuente 20 si es necesario. El jugador es muy frío. Y no sé si no le importa. Pero el jugador quiere cobrar. Repito, porque para que no parezca que esto el jugador lo tiene que hacer por solidaridad. Por supuesto que no está mal que quiera cobrar. Es una locura pensar que puede estar mal que quiera cobrar. Pero que después no se queje. Cuando se le exige proporcionalmente a lo que cobra, que el jugador no se queje. Por supuesto. Estamos de acuerdo ahí. Porque después, cuando dice, bueno, pero no nos dejan trabajar tranquilo. No, no, no. Vos no estás cobrando un sueldo de lo que cobra seguramente el tipo que está yendo a pagar una popular. ¿Entendés? Entonces, se te respeta no querés jugar, haces un paro, vas agremiado. Le hacés que al club de descuente en puntos, buenísimo. Estás perjudicando a la gente paralelamente. Entonces, cuando esa gente vaya y te reclame proporcionalmente a lo que vos cobras, que no se quejen. Ojo que la gente también es responsable. Porque son los mismos que votaron a esta misma comisión directiva que hizo todo lo que hizo. Entonces, hacete cargo. ¿Es así? Es toda una cadena. Hasta cierto punto. Igual, sinceramente, en algún punto te digo yo, no viviendo en Santa Fe y no siendo hincha de Colón, me siento defraudada. Yo, a ver, nosotros hemos tenido contacto con la dirigencia de Colón. Los hemos visto manejarse. Sabemos, o por lo menos, por eso digo me siento defraudada. Porque yo tenía una imagen de esta dirigencia que no tiene nada que ver con lo que está haciendo en este momento. Pero es que todos se tienen que sentir defraudados. No solo que conoce o no conoce. Porque yo, por ejemplo, te digo... Pero te lo digo desde el lado, a ver, lo digo desde el lado de que tengo el contacto y sé o tenía idea de determinadas cosas que hacía la dirigencia que me parecían aplaudibles. Que tenía un determinado poder y una determinada forma de manejarse que me parecía la mejor que podía haber en el fútbol argentino. Y la aplaudí, la aplaudí muchas veces a esta dirigencia. Porque hizo muchas cosas bien. Un X paga sus impuestos y demás. Y que entre esas cosas está lo que le mandan a la plata fútbol para todos. Bueno, esa persona X, hoy se le cantaba querer ver el partido de fútbol a las 7 de la tarde que era Colón-Rafaela. No lo puede ver porque por todo lo que pasó. Bueno, esa persona también tiene su derecho. No estoy diciendo que no tengan los derechos. A ver, me estoy diciendo es que yo en lo personal me siento más defraudada que... A ver, hay hinchas, hay gente del fútbol que no tiene idea cómo se manejan las dirigencias. Estando desde el lado del periodismo yo te puedo decir, es una dirigencia que se manejó muy bien en muchas situaciones. Al contrario, te puedo hablar de 20 comisiones directivas distintas que no se han manejado bien en el fútbol. Colón hizo muchísimas cosas para aplaudir. Entonces a mí me sorprende. Primero por un lado es, a ver, no es que es una situación que uno podía prever como fue lo de All Boys. Porque guste o no, All Boys hace dos semanas, tres semanas cambió de concentración porque no tenía problemas de deuda. Entonces, de All Boys sí puedo hablar que esta dirigencia se manejó muy mal. Desde que le empezaron a cambiar a los ayudantes de Pepe Romero, cambiaron toda la gente de inferiores y tiraron a la banquina el proyecto que tenía en la institución con Pepe Romero a la cabeza. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Estás diciendo que porque hicieron en su momento las cosas bien, ahora te sentís faudada. No, es simple, las cosas hay que hacerlas bien en todo momento. Si llegaron a este punto, que para mí me parece que el cónclave es a partir de la Copa América cuando se hizo la cancha y todo, etc. Ahí Colón se vino a pique. Bueno, bánquensela, es así. Para mí no, pero bueno. No, a mí me parece un facilismo hablar y decir, y bueno, la gente se tiene que hacer responsable. No, porque seguramente si a la gente le hubiesen dicho, miren muchachos que en determinado momento no le vamos a pagar más a los jugadores, y la gente no los hubiese votado. Si la gente de Río le hubiesen dicho, pasaría, le hubiese dicho, miren que yo dos semanas antes de irme le voy a firmar un contrato al técnico que se quede por casi 40 millones de pesos. Igual ahora estamos en eso que hay lindo tema. Por eso digo, no, no, pero digo, para entrar al ejemplo de la gente. La gente no tiene la culpa, la gente no sabe esas cosas. Y lamentablemente después se lleva la sorpresa y es el que peor la pasa, ¿eh? Yo no tengo dudas que es el que peor la pasa, porque hoy el jugador de Colón, no sé si todos, pero la gran mayoría recibe una oferta y se va. Y se pone otra camiseta y le da lo mismo. No todos, pero la mayoría. El hincha va a ser el mismo, que vaya, paga la entrada, se compra la remera y va, y va, y va. Lamentablemente siempre va a ser el defraudado. Presentamos al jugador de acero y venimos. Presentan al jugador de acero. Transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800 666 3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si te encontrás sola o solo, con la música y el amor lo encontrarás. Enlaces musicales con Dani Monte, los martes y viernes de 16 a 17 horas. Enlaces musicales por AM740, Rabio Rebelde. Muy buenas noches en las radios comunitarias. Estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFSCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar AFSCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Niki Cochimarro te invita a compartir Rock 21. Yo soy el que es más carismático y el que habla más y el que le da más burla a la gente. Un programa igual a los demás, pero distinto. Todo el rock nacional y más lo encontrás los miércoles de 17 a 18 horas en Radio Rebelde AM740. Soy de la ciudad perdida que entregó su vida porque... Fin. Espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde AM740. La radio de miles. 4, 8, 6, 4, 2, 2, 3, 0, 4, 8, 6, 1, 3, 1, 9, 3. Si no, nos mandás un mensajito de texto al 11, 6, 3, 2, 1, 13, 0, 2. Mientras hoy Guido nos dijo que come ñoqui. Vamos a contar nuestra jugada molinete de la fecha. Así es, y había un par de candidatos. Había, había. Sí, sí, pero bueno, lamentablemente le tocó a Alvarado, que no pudo despejar el tiro al picante Pereira. Terminó metiéndola con la peli izquierda. Bueno, fue una lástima, estaba parado sobre la raya. Él... Y terminó habilitando también lo que fue el empate en aquel momento. Exacto. Fue lo que facilitó que Belgrano se acerque cada vez más. Lo bueno es que después aparecieron el resto. Sí, pero lo bueno para San Lorenzo. Pero lo de Riva y Rodríguez ayer, pegándole casi con la rodilla, ha meritado una jugada molinete. Alvarado se le gana el premio porque terminó un gol y bueno, por la circunstancia del partido. La defensa de Boca se diría. Bueno. Lo que no amerita análisis, me parece porque, digo, todo lo que se vio en la cancha fue el día de ayer en River con un partido que se llevó los tres puntos el equipo de Bahía Blanca. Tres a uno fue el resultado. Digo, no amerita análisis por el lado de River porque definitivamente, a ver, para mí hay más cosas que dejó el partido por fuera de lo que es lo futbolístico. Primero y principal, la aparición de otra fracción de la Barra Brava que, a ver, se atenuó todo por el resultado del partido y por qué hoy estamos hablando de eso, pero para mí es muchísimo más grave lo que terminó pasando el día de ayer por la tarde. Aparecieron en la Centenario Alta una facción de la Barra con una bandera que decía la que marcó historia, la única en la historia, algo así, sinceramente no la recuerdo. Tendría que mirar la foto para decir lo que decía en la inscripción. 1994-2006, a ver, ¿qué facción de la Barra es? Es la facción del Oeste, es la que era comandada antes por Schlenker mientras hay gol o penal. Ahora vamos a ver bien la situación. Ah, no dijimos eso, ¿no? Empezó definitivamente, perdón, el partido no se atrasó, finalmente empezó gol de Newells mientras terminó lesionado el jugador en la cancha. Tire 0, Newells 1. Ahora sí, volvemos al partido de ayer. Esta facción de la Barra, que es la del Oeste, es un momento muy impolítico. Nosotros dijimos hace unas semanas atrás que si bien Pasarela no debía o no se iba a presentar, no podía decir públicamente que no lo iba a hacer porque iba a perder mucho peso político y eso se vio evidenciado ayer. Que aparezca una facción de la Barra en la otra parte de la tribuna demuestra la pérdida de peso político que yo decía semanas atrás que no podía ser Pasarela. Sí, a mí también, digo, me pasaba preguntándome con esto de River, con el contrato de Ramón Díaz también, que también tiene que ver con esto de la política. Tengo una pregunta, porque capaz vos lo sabés contestar, porque yo digo, no sé, esto de contrato de Ramón Díaz, ¿hace cuánto se arregló? Perdón, entonces cierro, pensé que me ibas a decir algo de lo de la Barra. No, 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 pero de la Barra qué más vamos a decir, ya está, digo, no sé, qué más querías decir de la Barra. No, que hubo un intento de la otra facción de bajar, la policía lo paró, definitivamente no terminó pasando nada, sinceramente pensamos que iba a pasar algo muchísimo peor de lo que terminó pasando y se evidencia en esto. El contrato, a ver, los números decís. Sí. A ver, el jueves hubo una reunión de comisión directiva en la que un vocal titular dijo, che, gente, ¿por qué no dejamos que la firma del contrato se haga con la nueva comisión? Hablo de los números. ¿Y los números se arreglan cuando se arreglan? Porque digo, escucho a Caceli, a Donofrio, a Kieper, todos indignados con los números que se arreglaron de Ramón Díaz. Ahora, el contrato se firmó el otro día, pero los números se arreglaron en su momento, ¿por qué no saltaron en su momento? Porque ahora ya es tarde, ahora ya está. Es fácil si no lo que les pasa a los dirigentes que van a venir. Indignados todos, pero ¿qué pasa? En su momento, cuando se hablaba de la renovación con Ramón Díaz, cuando River todavía estaba en Copa Sudamericana y cuando se podía llegar a pensar que la podía ganar, nadie saltó a decir, no, pará, ¿cómo le vamos a renovar a Ramón Díaz? ¿Por qué? Porque es un peso político. Nadie quería cargar con ese peso de decir, no, para mí a Ramón Díaz no hay que renovarle, porque después cualquiera que salta a decir eso se iba a ver reflejado en las urnas. Hoy están todos indignados. ¿Pero por qué están todos indignados? Porque River está fuera de la Copa Sudamericana, porque si sale campeón San Lorenzo está fuera de la Copa Libertadores, y porque en el torneo estaba decimoquinto. Hago un paréntesis, Ale, para contarle a la gente que Newells se impone 1 a 0 ante Tigre. A los 20 minutos fue Fabián Muñoz, el que definió muy bien ante la salida del arquero García, no lo pudo festejar. Nuevamente toma la punta del campeonato el equipo de Rosarino. Bueno, volviendo a lo que decías, también me quedo con la pregunta de por qué la oposición no dijo nada ante semejantes números. Se habla de que el contrato, no solo de Ramón, sino de todo su cuerpo técnico, es de 7 millones de dólares, que se traduce a dólar oficial 40 millones de pesos al año. Recordemos que el actual contrato de Ramón vencía el 30 de noviembre. Fue una movida un tanto rara, la que hizo Pasarela, tal vez, al apresurarse a renovarle el contrato a Ramón. Perdón, digo, los 40 millones de pesos no son el año. Son en total, el contrato final. Bien. Entonces decía que hoy Pasarela se bajó del barco viendo que no le daban los números para su reelección y le pasa la pelota a los que vienen atrás. Ponele Donofrio, ponele Caceli, no sabemos bien quién, pero lo que sí, que Río se enfrenta a un nuevo problema económico por delante, siendo que, según se dice, debe cerca de unos 70 millones de dólares. Es más grave el problema económico de lo que se cree, porque ese mismo jueves en comisión directiva se aprobó el balance económico, en el cual, para salvar un poco los números, se puso una venta de Lanzini en 30 millones de dólares. Me hace acordar un poquito de lo que hicieron. Ah, 10 millones de dólares, de pesos. De pesos, de pesos, de pesos. Si me quedé pensando cuando dije dólares, que miraste, sí. Si hacemos una analogía, fue lo que hicieron antes de cerrar el... Ojo, lo hace todo el mundo. El año pasado, este mismo presupuesto, y con una futura venta de Rogelio Funes Mori, que nunca se llegó a dar en los números que habían dibujado o escrito, por lo menos. Ojo, a ver, lo hacen todas las dirigencias. Nosotros, Guidos, cuántas veces hemos estado presenciando quizás esas reuniones o momentos de cierre de balance. Siempre tenés, a ver, algún número que se va a dibujar, pero no en tal magnitud. Digo, en Racing pasó un montón de veces con venta de los juveniles, pero le da más de 10 millones. Mi caso al lado de los dirigentes de fútbol argentino no existe. Es así, dibujan todo, dibujan todo. No sé qué hacen. Así les va. Hice una cosa increíble. Igual, por cierto, lo nombraron hasta Funes Mori. Cómo lo extrañan la gente de River hoy por hoy a Funes Mori. Increíble. No le metí un gol a nadie, pero cada tanto metí a alguno. Acá en River. Extraña a un delantero que haga goles. Por ejemplo... Basémoslo un poquito en el partido de ayer que... Teo Gutiérrez me hace acordar a Takajara en Boca. Sí, sí. Hay que salvar diferencias. Estamos hablando de un jugador de selección. En cuanto al partido de ayer, lo que me sorprendió fue... Más de un técnico como Ramón Díaz. River empataba con Olimpo y seguía jugando con dos números cinco. Me pareció la reacción tardía, pero tardía. Para poner... No te digo... No querés ser recontraofensivo y sacar un número cinco y poner un delantero. Sacá un cinco y poné al manejo Ferreira. Y soltálo más a Lanzini. Pero no, en ningún momento. River siguió jugando igual. Entró Mora y salió Gio Simeone. Que era el único que estaba haciendo algo. Minimo hizo un gol. Que es algo que River no tiene. Lo saca a Gio Simeone para poner a Mora. Cambio delantero por delantero. O sea, no le transmitís nada a los jugadores adentro. Está bien, pero está cansado. Pero dale un mensaje. En cuanto a la formación del equipo, seguís jugando con Ledesma y con Craneviter. ¿Para qué? Para sostener que si Olimpo no te acaba, juega contra el ataque. Ale, el primer cambio que hace Ramón en un intento de... A ver, que el equipo reaccione y empiece a crear juego. Lo saca a Fabro, a uno de sus pretendidos. Cuando termina el primer tiempo, lo pone a Mensegués de arranque en el segundo. Yo pienso también, igual que vos hoy con el diario del lunes, que tal vez... No, pero lo dije en el primer tiempo. Lo que pedía el equipo era salir... No, con el diario del lunes. Eso no ocurrió, tal vez... Bueno, claramente no acertó con el primer cambio que hace, ¿no? Entre las irregularidades que se dan en este plantel, que uno a veces no sabe si se habla o no se habla. Y el día de ayer no habló Ramón Díaz, no iba a hablar ninguno de los jugadores, pero por suerte nos quedamos un rato más. Y terminamos convenciendo al Lobo Ledesma de que dé sus palabras y nos cuente un poco. No voy a pasar la entrevista entera, porque son cinco minutos de rueda, pero vamos a escuchar un poco la palabra del jugador. No, no, este mismo. Porque cuando las cosas van mal, obviamente, los pequeños detalles son los que cuentan. Hay que ajustar el margen de error, no podemos hacer errores. Y que no podemos estar juntos, seguir llegando para adelante, como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, estamos en un momento complicado, pero bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que se pudo bajar y... ¿Qué es que dijo Ramón Díaz en el primer partido? Que está bien, que él entiende la revisión de la gente. Ustedes también desde adentro, obviamente, entienden que la gente se alojada. Seguro, seguro que sí, porque hemos tenido un semestre de mano. Hay que asumir las cosas para poder resolverlas. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas que se están haciendo. Creo que no fue un buen semestre, no hemos podido pelear la copa, no hemos podido pelear el campeonato. Y bueno, hay que ser realistas, conscientes, pero sabiendo que hay que revertir esa situación, porque no podemos terminar de esa manera. ¿Sería un error en ustedes pensar como grupo que el campeonato ya está terminado? Porque estos tres partidos, realmente, River se juega muchas cosas. Sí, si bien sabemos que no podemos pelear por el torneo, pero sabemos que son tres partidos que nosotros no podemos dejarlo pasar. Por nosotros mismos tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Y sobre todo irnos con otra imagen del campeonato, porque no es la imagen que merecemos, no es la imagen que el equipo dejó el semestre pasado. Y no podemos pelear tanto, así que tenemos que dar vuelta a esta situación. ¿Cómo se da vuelta? ¿Le está costando pasar la motivación? No, la motivación no, no porque se lo ha hecho jugar con la camiseta de River, uno ya entra motivado. Así que esa es nuestra máxima motivación, sabiendo que tenemos que terminar el torneo de lo mejor posible, así que de la mejor forma. Bueno, hasta ahí la palabra. Hay algo que en algún momento le pregunté que me sorprendió. No me sorprendió su respuesta, pero lo que sí voy a decir es que me parece que no es tan así. Le pregunté por el plantel, si realmente estaban unidos como para pasar esta situación. Su respuesta fue que sí, que el equipo está... No me acuerdo exactamente cuáles fueron las preguntas, pero que el equipo, que el plantel está unido, que analizan mucho de estas cosas. O sea, sinceramente, para mí yo veo muchas fisuras en el plantel. Es lo único que voy a decir y se traducen en gancha. Si tienen ganas, tenemos la palabra de Gizi de Olimpo. Si no, no... No sé, si me preguntás a mí, me juego porque la gente entra a la página y la escuche, ya que lamentablemente Colón se robó gran parte de este programa y quedan varios partidos. Ok, quieren que vayamos a la pausa entonces. Mientras, esperame un minuto, Lucho. Nos escribe Aldo Rubalza al Twitter. Jugador estatua de Chichisola, era obvio que iban a aparecer otras barras con este clima electoral. Ramón era peso político, ya no es más. Muchachos, Ramón, eran los 90 con equipazo. Ahora hay que arreglarse, arremangarse, perdón, la camiseta y laburar. Sí, me parece que es más o menos lo que pide todo el hincha de River. 0, Tigre, 1, Newell, 31 minutos del primer tiempo. 486-4230, 486-13193. Si no, nos mandás un mensajito de texto al 1163-21-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar el Metabol? Llama al 155-920-2901. Auspicio este programa. Sueños dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masaje adorno. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores, 499-Wilder. Sueños dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco. El placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. 486-422-30486-13193. Si no, nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302. Iba, me colgué. Bien, vamos al partido de San Lorenzo-Belgrano. San Lorenzo terminó ganando un partido épico, divino, espectacular. El resultado, lo mejor que le podía pasar al equipo. No sé de qué te reís. Divino tiró. Pero soy mujer, ustedes saben que a mí esas cosas se me salen. 4-2, un partido donde empezó ganando. Belgrano le terminó empatando. Ya contamos un poco con nuestra jugada molinete. Y definitivamente después, digo, a partir del juego que generó el equipo, junto a Piatti, digo, uno de los hacedores de lasaña, es que terminó ganando el partido. Sí, exactamente. Un partido que parecía resuelto a los 10 minutos y después se la vio negra San Lorenzo. Pero la verdad que hay que decirlo, es el equipo que mejor juega en el torneo, el que más propone, el que hoy en día mejores jugadores tiene. Nadie, me parece que ningún equipo del fútbol argentino tiene la mitad de cancha para adelante que tiene San Lorenzo. Digo, y no nos olvidemos que no está Cauterucho, que no tiene 9 prácticamente San Lorenzo, porque Villalba, se lesionó Verón. Con Villalba, Correa, Romagnoli y Piatti, con esos 4 jugadores, está suplantando lo que es la falta del 9. Y la verdad que lo hace de manera excelente. No paran de correr en los 90 minutos. Son para los defensores imbancables los delanteros de San Lorenzo. Y es así como va, va, busca, va. Y bueno, así es como termina, no dando vuelta, pero sí poniéndose al frente después de una adversidad que en cualquier otro equipo hubiese sido terminal. Si yo te digo que para mí la gran ventaja que tiene San Lorenzo no son los delanteros sin estar en el medio. Sí, y Mercier no se le puede quitar, pero tampoco le podés quitar menos los delanteros. Digo, es una cosa o la otra, no. Pueden ser las dos. Pueden ser los delanteros y Mercier. ¿Me vas a acordar mucho al argentino campeón de hace un par de años? La dupla que formaban Ortigosa y Mercier, bueno, es la misma que están formando Mercier con Kalinsky. No te olvides que de ese plantel hay cinco jugadores. Bueno, pero eso hace que los que están arriba con un Piatti tremendo, con un Piatti tremendo, ni hablar de lo que es Villalba, de lo que es Correa, pero eso hace que los de arriba estén más tranquilos porque saben que tienen el respaldo atrás. Quiero remarcar la vuelta al buen nivel del joven Correa que está volviendo a demostrar por qué está en primera, por qué lo tienen considerado como una de las máximas promesas de San Lorenzo, además del gol que aportó, tuvo una muy buena actuación. ¿Promesas son las que va a dejar de dar a partir de ahora el equipo Zeneise? Porque definitivamente se quedó afuera de la pelea por este torneo luego de perder frente a Arsenal el día de ayer. Sí, no, a ver, depende cómo lo mires. Si lo ves jugar, sí, decís que se quedó afuera de la pelea, pero matemáticamente tiene chances. Hay que ver cómo termina el partido de Neursa ahora, pero la realidad es que las chances existen increíblemente. Esto no podemos dejar de decirlo. Pero no está, hoy, perdón, hoy con... Mirá, empató Tigre, perdón, cambié dos minutos y ya. Bueno, no, por más que Neursa gane, no, todavía no está perdido. No, matemáticamente no está fuera, quedan tres fechas. Ya pasó, pregunto, no, también le estoy preguntando. Por eso, quedan tres fechas y todavía no quedó afuera. Así que... Queda a cinco puntos de Neursa. Pero ya pasó que un equipo remontó seis puntos faltando dos fechas. Entonces en este fútbol argentino, ¿qué podés esperar? O sea, no creo que Boca justo sea el caso que lo alcance. Pues la verdad es una vergüenza. Igual ya salía a avisar la AFA que no va a haber triangular en caso de empate se define por resultado entre sí. Ahí está. Como el muchacho no viene, ya lo hablamos el viernes. Sí, pero es importante destacarlo. Ya contamos todas las posibilidades que se pueden dar el día viernes. Rescullé el autor del gol de Tigre. Ahí está, muchas gracias. Perdón, quería ver la camiseta de Lunati, que dicen que salió con una inscripción de Vuelve el Loco y quería ver... La Vuelta del Loco, dice. Si efectivamente decía o no decía eso y bueno... La Vuelta del Loco dice su espalda. Que uno cambia y empata. Tiene la publicidad y abajo dice La Vuelta del Loco. Bueno, ahí está mal. Perdón, lo quería ver, ya está, pero bueno. Ahora veremos el gol. Le están pochando mucho a Cáceres, a ver si no se habrá comido algo en ese gol. Bien, Alfaro sí está con muchas más chances y posibilidades y un Arsenal que cada vez, digo, vuelve a tener el protagonismo que tenía desde antes, sobre todo de local. Sí, lo que propone Alfaro es siempre lo mismo. Salir a esperar a quien sea su rival y ganárselo de contra. Ya sea con pelotas paradas, que practican la semana, como con algún contraataque encontrar al rival mal parado. Que en eso Boca es especialista, digo. Si Alfaro fue vivo antes de empezar el partido y dijo, muchachos, esperémoslo. A ver si se equivocan. Eso en algún momento iba a llegar, porque si hay algo que hace Boca hoy en día es equivocarse. Así que fue inteligente el planteo de Alfaro. Obviamente que me gustaría ver este Arsenal cuando se encuentre en desventaja. A ver qué es lo que propone Alfaro, cuando Alfaro tenga que salir a proponer algo. Pero bueno, la verdad que no hay que quitarle méritos tampoco. Lo dijo Riquelme, lo dijo Bianchi, lo reconoce todo el mundo. Arsenal hace cinco años es un equipo, está entre los equipos más regulares del torneo y bueno, hay que reconocerlo. Le pasó con Tigre y así le fue, terminó perdiendo 2 a 1. Bueno, brevemente quiero destacarlo en primera medida a Alfaro, que merecido lo tiene, y a Nicolás Aguirre por la ejecución del tiro libre. Una jugada básica, simple. Lo que hicieron fue mover la pelota medio metro hacia afuera para que el zurdo volante le dé muy bien el efecto y Trípode no tenga nada que hacer. Con la barrera más atrás de lo común y un arquero que no se tiró. No se movió, no se inmutó, pero felicito al técnico y al ejecutor. Por otro lado, no coincido con Bianchi, que declaró luego del partido que para él Boca no se merecía perder y tendría que haber hecho un gol más para el empate. Yo al menos no lo vi así. Bien, repasando el resto de la fecha, como ya dijimos, renunció al... Uf, salió un fallido. Falcioni después del resultado que tuvo el equipo el día sábado, dos tantos para All Boys, tres para Lanús, se terminó llevando el triunfo y empate en Quilmes frente a Racing. Ah, y Godoy Cruz ganó 2 a 1. Bueno, repasamos rápido el ascenso, Guido, los partidos más importantes. Ferro jugó hoy a la tarde, Independiente está jugando y va ganando 1 a 0 con gol de Parra, con un excelente Pizano en cancha. Unión jugó el día de ayer o no? Unión jugó mañana, si querés te lo digo. Dale, dame los resultados y te estoy pidiendo, como veo que no avanzás. Crucero y Salen, no para de hablar. Crucero del Norte, goleó 6 a 0, Bocu Unidos, patronato 6 a 0. Gimnasia de Jujuy, igualdó de local 0 a 0 con patronato, Almirante Brown 1, Aldocibi 1, Talleres de Córdoba 3, Independiente de Mendoza 1. Goleada del Esportivo del Grano 3 a 0, Bronte de Drogué. Ferro hoy dio el Batacaso, dio el Batacaso, le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia. Independiente, como ya dijimos, está venciendo 1 a 0 a Douglas, faltando poco de 3 minutos para terminar el partido. San Martín de San Juan, Instituto, juegan un ratito nada más. Y mañana se completa la fecha con San Carlos, Banfield, Unión Atlético de Tucumán y Sarmiento, Huracán. Te interrumpo, Samuel Cáceres, convierte el segundo gol de Independiente frente a Douglas, Jaide, Pergamino. 2 a 0 a 42 minutos del segundo tiempo. Si mañana gana Banfield, vuelve a tomar la punta del campeonato. Por ahora los 3 que están ascendiendo son Defensa y Justicia, Banfield y Crucedo del Norte. En una hora va a jugar la selección argentina frente a Bosnia. ¿Tenemos equipos? Así es, Clarita. Más exactamente 22-30 en el estadio de San Luis. Argentina jugará su segundo amistoso en esta fecha FIFA. Lo hará contra Bosnia y a Sergovina, uno de los países europeos clasificados al próximo mundial. Formación de Argentina, Romero, Zabaleta, Otamendi, Fernández, Basanta y Rojo en la defensa. Maxi Rodríguez, Mascherano y Di María en el medio. Y arriba, Palacio y Agüero. Algo a destacar, Sabela vuelve a poner 5 defensores contra a priori un país débil. No se entiende bien por qué. En Bosnia no, hace falta dar equipo titular. Digamos que juega seco de 9. ¿Se puede pronunciar algún apellido? Todos los que terminan en itch y seco de 9. Pero lo peor es que lo tiene. Pero para que ya estamos pronto de 10. Realmente todos terminan. No, hay dos que no terminan en itch. No hace falta, no hace falta. Clarita, agrego mañana la vuelta de...